muy buenas tardes a todos hoy con flores y jardinería lo que les quiero enseñar hoy va a ser unos chicharros de flores que aquí tengo estas plantitas pero como pueden ver ya están muy grandes hasta se están cayendo del contenedor entonces lo que voy a hacer es podarlos y esto sirve mucho para que así tenga más tallitos y también florezcan más el que estoy haciendo son chicharros de flores aquí está el paquetito donde vino y lo que voy a hacer es le voy a dejar dos pares de hojitas y aquí lo voy a cortar puedo dejar más si quiero pero es muy importante dejar aunque sea dos para que así este tallito pues esté fuerte y bueno aquí me sale una sorpresa la verdad no sé qué variedad todos estaban supuestos de ser de la misma variedad pero no sé cuál es esta si ustedes saben por favor déjenme en los comentarios pero bueno nada más es cuestión de paciencia para ver qué es lo que va a salir y así quedaron nuestros plantitas también lo que voy a cortar voy a podar es la dahlia esta dahlia es de semilla y se ve así este es mi segundo año poniendo las dahlias de semilla esto lo sembré en diciembre han estado aquí desde diciembre y como pueden ver pues ya están bien grandes pero también necesitan que les dé una buena podada y lo voy a podar así simplemente lo voy a remover lo de arriba y también las hojitas de abajo y así podándolo lo que hace es toda la energía que la plantita tiene pues enfoque en las raíces y ya cuando estemos listos para transplantar lo que tal vez va a ser como en mayo pues ya las raíces van a estar llenas de energía para así poder reproducir muchas flores aquí yo tenía uno que ya corté ya también quería brotar pero hay que removérselo porque como les dije es muy importante que toda esa energía que la planta tiene se enfoque ahorita en las raíces y aquí tengo otro y como pueden ver está muy grande y si no se maciza pues no va a aguantar afuera entonces lo tengo que cortar eso no voy a cortar acá abajo así y está así porque las plantitas pues siguen el sol y esa plantita estaba así ahora lo que voy a hacer es cuando esté en la ventana lo voy a mover del otro lado para que entonces así estando aquí empieza a seguir el sol pero del otro lado y así la está este tallito pues se enderece y también lo que pueden hacer es si quieren propagar más plantitas no tienen estos tallitos que cortamos simplemente lo que hacen es poner tierra de maceta y poner la plantita aquí y dentro de unos como cinco años perdón no cinco no hagan eso dentro de unos cinco días les va a salir a esas plantitas tallitos o raíces como este este yo lo puse aquí el 8 de esta de este mes como pueden ver y pues aquí está ya tiene raíces vamos a ver como pueden ver acá abajo ya tiene raíces así es que esta de esta manera pues pueden propagar más plantitas y no tienen que gastar mucho ya que ahorita más que más que nada pues todo está muy caro pero bueno aquí es otra plantita que también le voy a cortar este lo de arriba para así poder tener más flores después así es que amigos por hoy eso ha sido todo espero que este vídeo les haya ayudado para que ustedes puedan propagar o también puedan podar sus florecitas hasta luego adiós